Gana con la Copa Mundialista BetPlay, está cargada de premios, apuesta ya en betplay.com.co desde 10 mil pesos y podrá ser un ganador. Autoriza con Juegos. Hoy me puse la tricolor porque le apuesto al partido entre Colombia y Polonia. Y mirando el libro de las estadísticas nos damos cuenta que Colombia es el papá de Polonia, porque en las siete oportunidades que se han enfrentado, cuatro han sido victorias para la tricolor, solamente dos han sido para Polonia y un empate. Por eso en este duelo por el Grupo H yo me inclino por la Selección Colombia, le creo a nuestros jugadores y sé que saldremos victoriosos de este segundo encuentro mundialista. ¿Y tú por quién apuestas? Cuéntame en los comentarios y nos vemos en las redes sociales con el numeral Yo Apuesto Por.